Ey, pero Nightcrack tiene siempre se concentra Yo te contigo en realidad que DJ te arrepienta La temática es ramera, si fuera remera sería la temática lo que no le entra Lo que pasa si vengo y se desplaza, solamente te digo que ahora esto no concuerda Es el pala que jala, y el Nightcrack a la mierda que manda No pueden hacerlo, cada vez que tengo rima en realidad te dice vamos a comprenderlo Porque en realidad te dice rima que replica Yo soy el cacique de la explique, capaz que te lo explica No puedes creer, si vos sos el pala solamente pa' disolver El ácido que ten en tu ojo, te cojo y no me enojo Flojo, viste, no pudiste entender Ay, se me fue a la mierda, sos una ramera que se vende por una prenda No sé qué onda, solamente rima que condensa Este va a la 19 por una hamburguesa Ey, no me hicieron Pero te comiste, Eva, el viaje Solamente querímente Ramera, si tu novia es la que ahora te traje No lo entiendes, hermano, no me traje Solamente querímente, hermano, maldiaje Ey, el Nightcrack se queda rapero Primero escuchá lo que traje A mí te sientes gestiola La verdad, hermano, que te digo que te gana la consola El curado más malo que lo que rimo Pero te aviso que yo me eximo No vas a perder, no vas a comprender Solamente que en tu mente yo llevo a tu mujer Porque el Nightcrack se cree rapero Pero primero aprende a leer Hijo de puta Te burro de bueno que no vas de fruta Solamente que te sientes en Italia Y tu mujer en el alcohol Yo soy Batistuta ¡Pum! ¡Ya reculier! 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 ¡Ohhh! ¡No me diganpelo! ¡Esperante! Y voy a agarchar a la boca a tu vieja que sepas en cerca La rima que tiro enseguida mi hermano te dice que nunca se inhibe Cada vez que la tiro la rima este hermano no se la escribe La temática era ramera, la temática era ramera Payaso no haces el payaso pa los pymes Entonces te digo la comida Tengo el estilo enseguida te dice que ahora sale inhibida Dice te comiste el mal viaje, te comiste el mal viaje Gordo de mierda no sabía que los viajes se comían Entonces te ronda, gordo hijo de puta Tengo el estilo enseguida te dice que este es batistuta Pero me parece que es una prostituta Porque en la próstata está solamente y se cola la fruta La que decía que vendía mi rima enseguida Jurado en 3, 2, 1 Soy el mejor, burdo No, ¿quién dio réplica? No, no jure a demás Es traicionero Él dio réplica y yo lo voto a él Es una re réplica, guacho ¡Réplica! ¡Río! ¡Vamos ya! ¡Vamos brazo! Vos sos un bordo de mierda que coge la balanza Pero yo tengo el estilo, te dice, tu estilo no alcanza Dice que se toque a mi vieja y toda la que pasa Pero antes se tiene que levantar la panza Entonces, ¿qué onda? Gordo podrido, yo tengo el estilo enseguida Te dice, salí en mi vida ¿Qué onda? Me parece que ahora te va a jotar Yo voy a aprender a leer, aprendí a pronunciar Arrastras las palabras El borracho acá no te salva Porque tengo rima y no balas de salva Si no balas de hierro Porque cada vez que te tengo el estilo Te afeitas como perro No sé, ¿qué onda? Soy un caniche toy Pero tengo rima en realidad Te digo, te arrebato Este no es un caniche toy Este fue una perrera y el puto se comió todos los platos ¿Qué onda? Ya te fuiste ¡Ey! 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 Yo tengo rato el bueno En la instrumental Como yo sueno, no me da igual A tu vieja me la cojo Y me levanto panza Me levanto la panza y me la cojo igual Me recabió Che pelotudo Me levanto la grasa y le cambió el embudo ¿De qué te sirve descansarme? Si no va a alcanzarte Para sobrepasarme pelotudo Bueno, me voy a calmar Yo solamente con una corte Yo también como de ganar No me importa la gente Lo que piensen de frente Si su frente no me alcanza para rimar Pero nae gran Yo te conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Que con un peso va a comprar porro al kiosco Y termina papá garrón Porque padre tiene la chile de tu novia en el garrón 3, 2, 1 Y top pana Yes, your umafucka IGLE Oh my God Réflika Here my trying La chile de alcoholic Ouch Yes, your umafucka I'm taking care of you now Oh my God Oh my God Steve mare What the那 wouldn't do Me amo Te juro que me amó Occh Mi hermano, mis palabras en tabla, solamente que mi mente conmigo habla Ey, soy el novio de una cachorra, pero una cachorra que es la mitad de una tabla ¿No era cuatro por cuatro? No importa mi hermano, si no me mando, este es un retrato Solamente te digo que lo traes de un mal rato Ey, no ves cara, no, sos un mal gato, no, sos un gato orade, sos un gato orade Que es un gato que se atora con mi ave Soy Obi-Wan y te corto con mi sable, y en pedo soy de Star Wars Sos una estrella mi hermano, que yo le hago wards Para ganguearlo, para entenderlo, ay no juega LOL ¿Qué vamos a enseñarlo? Vamos a prender los fuegos Vamos a prender los fuegos Te lo daría, pero te da los huevos Entonces levanta la panza y le hago las nalgas, así te vas, gordo hijo de puta No puede en realidad, te dice mi rima, siempre está dicha Pero esta dicha, este es una madera que se moja con la lluvia y se hincha Así quedó, quedó más que reventado Lo que pasa es que ahora quedaste desherebrado Lo que pasa es que toca la panza que tenia un bebé Que me parece esto MSB Pero loco, te regalaron como dos réplics Porque te seguiste Réplics Juran, tres, dos, uno Cuatro, cuatro por cuatro, manganita Pasa mala